El dictamen que presenta la Comisión de Educación, nada más voy a ser muy puntual. Como ustedes saben, el año pasado ya se había convocado al décimo Parlamento Infantil y se tuvo que cancelar porque fue precisamente el inicio de las medidas de salubridad, de sanidad que se dictaron por la pandemia, entre otras evidentemente se suspendieron las actividades presenciales de las escuelas y con ello, y al ser niños, no había manera de continuar y desarrollar el certamen. Para estas fechas, igualmente ya deberíamos estar por emitir la convocatoria para lo que pudiera haber sido el décimo primer Parlamento Infantil. Tampoco lo podemos hacer porque seguimos en esta contingencia y no se puede llevar a cabo actividades presenciales. Hay dos temas ahí que estamos planteando. Uno es que no solamente es no realizar la actividad, sino que también desde hace algunos años los ganadores, tanto las niñas como los niños, se hacen acreedores de una beca económica que le da el Congreso durante un año. Es decir, al no hacerse el décimo Parlamento el año pasado, concluyeron los del noveno Parlamento y ya no hubo niños que se puedan beneficiar de esta beca. Y en este momento no tenemos a niños y niñas beneficiados. Es decir, de no realizar este Parlamento en este año, sería por segunda ocasión que no se estarían beneficiando a niñas y niños. Lo que se está planteando es que se pueda tener, estemos en actitud, la Comisión de Educación para que en caso de fuerza mayor, como lo que estamos viviendo ahorita, se pueda autorizar y llevar a cabo el Parlamento en una fecha distinta, por una parte, y por otra, bajo una modalidad distinta, si fuese necesario decir, evidentemente, que pueda ser a distancia, que pueda ser virtual, como se hizo en el Parlamento Juvenil a finales del año pasado. Entonces, eso es lo que se está proponiendo. Y una tercera modificación que muy atinadamente hizo la observación la diputada Tepi, que tiene que ver con, pues, el certamen se conoce como diputado infantil por un día. Y aquí, evidentemente, por un tema de inclusión, se está adicionando que sea diputada y diputado infantil por un día para aprovechar esta modificación y de una vez también poner en un lenguaje inclusivo este certamen y con estas posibilidades de modificar por causa extraordinaria la fecha y la modalidad. Eso serían, digamos así, los tres puntos que se están planteando en esto, en este dictamen que modificaría la realización de los parlamentos infantiles, diputada y diputado infantil por un día. Es cuanto. Gracias por su atención.